Bien, y ahora nos vamos al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, en Caracas, donde es inaugurado el X Congreso Nacional de Software Libre. Allí se encuentra nuestra compañera Dayali López. Adelante, Dayali. Así es, muchísimas gracias por este contacto. Y es que con el firme objetivo de promover el software libre, lograr la integración entre las comunidades y, por ende, crearle la conciencia productiva, hoy arranca aquí en Caracas el X Festival, el X Congreso Nacional de Software Libre, que recorrerá aproximadamente 15 ciudades de Venezuela por durante cuatro meses. Nosotros vamos a conversar de inmediato con el Viceministro de Ciencia y Tecnología para que nos comente cuál es la importancia de este evento y qué relación tiene con el Plan de la Patria. Fíjense, el Congreso Nacional de Software Libre es un congreso organizado por las comunidades de software libre. Es un producto de esta revolución, donde el pueblo organizado, en este caso las comunidades organizadas, de avanzada, que han trabajado por la independencia y la soberanía de este país desde hace muchos años, puesto que la independencia y la soberanía de los países en el siglo XXI pasa por la tecnología, ellos han venido preocupando de que eso se convierta en una política de Estado. Con la revolución, efectivamente, esto se ha convertido en una política de Estado, expresada en la muy recientemente aprobada Ley de Infogobierno, que este año, en agosto, entra en vigencia. Por lo tanto, en este Congreso Nacional de Software Libre, que además es itinerante, que además es el decano de los congresos de Software Libre en Venezuela, viene a expresar, a incorporar en sus programas, en sus programas de difusión, de formación, de activismo en todo el país, la expresión y la difusión para la implementación efectiva y la apropiación de la Ley de Infogobierno. ¿No se puede decir que en estos momentos Venezuela ha dejado a un lado esa dependencia científico-tecnológica? No, Venezuela no ha dejado, lamentablemente, todavía esa dependencia. Sin embargo, Venezuela marca el paso a nivel mundial en su propósito de hacerlo, desde un país que está emergiendo. Recuerden que Venezuela viene de una colonización antiquísima, cuya liberación arrancó con el libertador Simón Bolívar, pero que luego de 200 años dormido, despierta de nuevo con el comandante Chávez, que es el que decide completar la obra de Simón Bolívar. ¿Y por qué la obra de Simón Bolívar no ha sido completada? Porque posteriormente hemos caído en esta etapa de dependencia, donde los imperios, que como lo vemos todos los días, en su expresión atrás de las guarimbas y del acoso que tienen esta revolución, tratan de cercenar este proceso de liberación. Somos una economía rentista que está siendo transformada gracias a la liberación productiva y el proceso de inclusión que tiene la revolución y que se expresa en cosas como esta, donde una comunidad tiene una proyección a nivel nacional y un apoyo decidido del gobierno revolucionario para lograr un cometido que son cometidos del pueblo venezolano, que es la soberanía y la independencia tecnológica y tener apropiación finalmente de las tecnologías. En el caso del software, en el caso de la automatización, eso pasa por tener el código, el control de los códigos, el control de ese software que permite que las máquinas funcionen. Ese control se logra gracias al instrumento ya expresado en la ley de Infogobierno, que es el software libre. Hágalo un llamado a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo de Distrito Capital, para que se acerque acá el INSE, los horarios en los que puede visitar acá el INSE, para que disfrute de este congreso. Bueno, este congreso que arrancó realmente ayer con la feria, se extiende hasta el sábado en Caracas y luego pasa a recorrer en una programación que pueden ver en la página web del evento, que es cnsl.org.b, ahí podrán ver la programación en las distintas ciudades del país y les hago la invitación a todos y a todas a que se acerquen a los espacios del Congreso Nacional del Software Libre hoy en Caracas, hoy y mañana en Caracas.